Buenos días, ahora sí vamos a comenzar, ¿no? Hoy día estamos jueves ocho de julio, ¿no? Primeramente vamos a dar gracias a Dios. Por favor, tienen que activar la cámara para escuchar la oración del día de hoy, ¿no? Buenos días, mi. Buenos días. Sí. Chicos, vamos a escuchar la oración de la mañana. Como todos sabemos, estamos celebrando el mes de la familia por ser el mes de julio, ¿no? Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a pedir este día por la paz y la salud en todas las familias del mundo. También vamos a pedir por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios. También vamos a pedir por todos los padres y madres de familias o nilenses para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día, ¿no? Y especialmente la salud. El tema de hoy que vamos a tratar es cada uno recibe de acuerdo a lo que da. Es el tema número seis. Si tú das odio e indiferencia, recibirás lo mismo. Pero si das atenciones y cariño, recibirás afecto y amor. Nadie se aproxima a los espinos a causa de las espinas ni al barro porque ensuza. Pero todos aprecian las flores porque esparcen belleza y perfume. Cada uno recibe de acuerdo a lo que da. Y vemos ahí una reflexión que dice, existe un equilibrio en el universo y esta vida cada uno recibe lo que da, ¿no? Todo lo que das regresa a ti multiplicado. Quizás no lo recibas de la misma manera en que lo diste. Quizás regresen milagros, en personas, en alegrías, en sonrisas, pero siempre buscará la forma de regresar a ti. Vamos a orar y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Dándonos nuestra santificacia, perdónamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden menos de caer en tentación. y líbranos del mal. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, hemos recibido la oración, ¿ya? Y ahora sí vamos a... La asistencia. La asistencia, muy bien. Entonces vamos a... Mi, por favor, ¿me puede aceptar que me voy a conectar de la computadora? Sí, mi amor. Sí, no hay ningún problema, yo le acepto. Ya, pues vamos, ¿eh? Ya, entonces vamos, ¿va qué? ¿Quién no? ¿Qué señor Cuartos? ¿Va qué? ¡Gabeiro! ¡Presente! ¡Alan Beltrán! ¡Presente! ¡Cali Guamán! ¡Presente! ¡Chipe! ¡Gracia Dueñas! ¡Presente Miss! ¡Espinosa! ¡Presente Miss! ¡Luciana García! ¡Ok, Luciana! ¡Briana Lanis! ¡Presente Miss! ¡Yaré Lapo! ¡Presente Miss! ¡Emilie Lara! ¡Presente Miss! ¡Iker León! ¡Carlos López! ¡Presente Miss! ¡Presente Miss! ¡Briana Lucero! ¡Briana Malagón! ¡Presente! ¡Guillermo Mantilla! ¡Presente! ¡Ode Martínez! ¡Presente! ¡Elean Mera! ¡Presente! ¡Aisha Miranda! ¡Presente! ¡Algunos días! ¡Presente! ¡Valentina Montaño! ¡Presente Miss! ¡Ana Olvera! ¡Presente Miss! ¡Luis Ortega! ¡Cristel Paredes! ¿Por qué ayer faltaron muchos? ¡Ya! ¡Cristel Paredes! ¡Presente! ¡Ya mi amor! ¡Que le estaba poniendo falta! ¡Noelia Parra! ¡Presente Miss! ¡Matillas Pata! ¡Presente Miss! ¡Yani Pazmiño! ¡Presente Miss! ¡Joseliz Peralta! ¡Presente Miss! Ana Paula Pincai ¡Presente Miss! Sofía Pozo ¡Presente Miss! Annalina Quiroz Matías Riva ¡Presente Miss! Dominic Rodríguez ¡Presente Miss! Dania Zumba ¡Presente Miss! Jerónimo Vergara ¡Presente Miss! Stephanie Zambrano ¡Presente Miss! Y María de Los Ángel Cris Alba ¡Presente Miss! ¡Ya chicos! Entonces ya hemos tomado la asistencia entonces vamos a ver lo que son lo que nos toca la materia ¿no? Estadística ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla con lo que es la diapositiva ¿no? Y tenemos ahí hemos estado viendo en este parcial lo que es gráfico de barra ¿ya? Ya y el objetivo es participar en proyectos de análisis de información del entorno inmediato mediante la recolección y representación de datos estadísticos en pictogramas diagramas de barra que es lo que estamos nosotros viendo potenciando así el pensamiento lógico matemático y creativo al interpretar la información y expresar conclusiones asumiendo compromiso ¿no? Y eso es lo que hemos visto el indicador sería que ustedes comunican representa interpreta información del entorno inmediato en tablas de frecuencia y diagramas de barra explica conclusiones y asume compromiso ¿no? Aquí tenemos un video que ya lo hemos observado anteriormente sobre lo que es cómo hacer un diagrama de barra ¿no? por medio de una información ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí unas preguntas generadoras aunque no hemos visto lo que es el video pero ya sabemos lo que es un gráfico de barra ¿no? Entonces ahí está una imagen en donde nos indica una representación de datos ¿no? Una representación de datos de para poder dar una conclusión ¿no? Tablas y gráficas de barra los gráficos se utilizan para ilustrar ¿no? Como vemos ahí en este dibujo qué clase de mascotas tiene ¿no? Y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí de manera que se facilite su comprensión y comparación y análisis según las características y la cantidad de datos conviene utilizar uno u otro gráfico ¿no? Ya hemos visto nosotros que podemos hacer en forma circular que podemos hacer en forma de línea que podemos hacer en forma de pictograma ¿no? Por ejemplo aquí si nosotros tenemos este diagrama de barras que estamos viendo en esta semana qué clase de mascota tiene ¿no? entonces podemos colocar aquí por ejemplo aquí hay un perro un gato como se llama un lorito ¿no? Entonces cada uno tiene un color para poderlo identificar ¿no? Y cuántas veces se repite esa frecuencia cuántas veces a las personas le gusta esa mascota ¿no? El número de veces que se repita que se repite un dato se denomina frecuencia de ese dato en la tabla de frecuencia se organizan todos los datos junto a las frecuencias que les corresponde hemos visto aquí una tabla de frecuencia y se trata sobre el tiempo ¿no? nosotros podemos hacer tablas de frecuencia de lo que queremos saber de las conclusiones que queremos ¿no? Entonces por ejemplo en este caso tenemos el tiempo que soleado sol y nube nublado y lluvia ¿no? Entonces ¿para cuánto esto? Esto es para un mes ¿no? Entonces dice soleado doce días sol y nube nueve días nublado cinco días lluvia cuatro ¿no? Entonces ahí nos está indicando que ¿qué hubo más? ¿qué hubo más? Chicos ¿qué hubo más en estos días? ¿qué hubo más? Soleado soleado ¿no? Soleado ¿ya? ¿y qué es lo que hubo menos? ¿qué es lo que hubo menos? Lluvia 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 En lluvia hubo días solamente cuatro días ¿no? Pero que en la mayor tiempo hubo soleado ¿no? eso también es identificar ¿no? Y aquí está cómo lo realizaron ¿no? Cómo se hizo el diagrama ¿no? el tiempo y la frecuencia entonces aquí está soleado y si ustedes ven está de un solo color pero está separado ¿no? Está separado y está que es doce días sol y nube nueve días nublado cinco días y lluvia cuatro días ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo dice representa los datos de esta tabla de frecuencia en un diagrama de barras ¿no? ¿cuántos niños prefieren el color amarillo ¿no? ¿cuál es este 12 12 ya 12 niños y hay muchos colores rojo blanco negro 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 tiene la mayor cantidad entonces ¿qué vemos aquí? que el que tiene mayor cantidad que los niños es negro que es el color negro ¿no? ¿y qué color prefieren menos? rojo el blanco verde el verde porque el verde cuatro verdes cuatro menos ¿no? así mismo también podemos hacer de la fruta y también podemos hacer preguntas ¿no? aquí también está por ejemplo melocotón plátano pera naranja y manzana ¿no? y podemos hacer preguntas de lo que entonces vamos a ¿me disculpe que es melocotón? es el durazno en otros países al melocotón se le dice durazno ¿ya? al melocotón se le dice durazno entonces tenemos nosotros podemos hacer no me gusta el pelocotón ya y podemos ver por ejemplo de fruta de colores ¿no? en este caso por ejemplo aquí tenemos el de que es melocotón plátano pera naranja y manzana ¿no? y lo podemos identificar con lo que son los colores ¿no? con los colores ¿ya? y el que tiene más pues es la manzana ¿no? aunque ¿por qué? porque lo están colocando con el mismo color ¿no? manzana color verde naranja color naranja mismo pera le han puesto color celestito plátano le han puesto color amarillo y melocotón le han puesto color café ¿no? le pusieron pera color celeste porque la pera ustedes saben que es verde ¿no? y con la manzana pues hubiesen puesto color aquí un rojito ¿no? para poderlos diferenciar ¿no? y podemos nosotros contestar las preguntas ¿no? para llegar a una conclusión ya entonces vamos a compartir la pantalla vamos a dejar de compartir para realizar la actividad ¿no? y cualquier duda ya la vamos viendo en lo que nos están preguntando en el taller que vamos a realizar ¿no? cuando vayamos a realizar lo que es la tarea extra clase por favor yo ya les indique que tienen que realizar el gráfico de barras pero pero utilicen regla ¿no? chicos aquí está el taller que vamos a hacer dice respondo la siguiente pregunta de acuerdo a la gráfica ¿no? entonces ya aquí nos está dando una gráfica ¿ya? y es ¿de qué? del pasatiempo aquí estamos viendo lo que es del pasatiempo ¿no? y cada uno está enumerado del 1 al 12 anteriormente dígame Ana mi disculpe ahí donde ya está el gráfico de barras ya no hay que hacer nada no aquí no hay que hacer nada porque no están dando ya hay que contestar las preguntas eso ya nosotros ya tenemos que contestar las preguntas ¿no? pero también tenemos que fijarnos en este diagrama de barras en el anterior que nosotros hicimos que mandé de tarea ya nosotros vimos un gráfico de barras donde había 10, 20, 30, 40, 50 eran de 5 en 5 creo que eran 5, 15, 20, 25 30, 35 y así mismo lo habían hecho el gráfico de barras no solamente según los datos no solamente empieza del 1 al 12 es de acuerdo a los datos que nosotros tenemos si por ejemplo habla de la frecuencia de 5 en 5 o de 10 en 10 pues entonces tenemos que hacer la frecuencia a base de esos datos ya pero no tenemos que analizar y ver si nos están pidiendo que hagamos de 1 en 1 o si tenemos que hacer de 10 en 10 ¿no? entonces en este caso por ejemplo ya son está de 1 en 1 ¿por qué? porque a estos a estos estudiantes le gusta leer ¿cuántos estudiantes le gusta leer? 4 solo a 4 le gusta leer ¿no? porque se ha tomado una población pequeña pero si nosotros tomamos una población grande en donde dice que son 40 estudiantes que le gusta leer no va a poner aquí usted el número 4 ahí tendría que poner de 10 en 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 y 120 pero acá en cambio es una población pequeña como es una población pequeña entonces a 4 le gusta leer ¿a cuánto le gusta practicar el deporte? 7 7 7 7 porque es una población pequeña pero cuando es una población grande pues no va a ir de uno en uno a uno sino que tiene que ir con mayor cantidad ¿no? entonces tenemos aquí nosotros que leer 4 personas practicar 7 ver televisión 9 escuchar música 5 y jugar video le gusta 10 esos son los pasatiempos de estos estudiantes ¿no? entonces ahora sí vamos a contestar las preguntas dice según la gráfica ¿a quiénes se les realizaron las preguntas? entonces usted tiene que contestar aquí ¿sobre qué se les preguntó? ¿a cuántas personas se les preguntó? ¿cuál es el pasatiempo preferido? ¿cuántas personas prefieren leer? ¿qué prefieren escuchar? ¿música o practicar deporte? ¿a cuántas personas les gusta ver televisión? ¿qué prefieren más? ¿escuchar música o ver televisión? entonces ahí hay también preguntas de comparación ¿no? aquí hay preguntas de comparación ¿alguna duda? no ya entonces estamos realizando la actividad ya de los pasatiempo estamos estamos trabajando chicos hay algunos que están con las cámaras apagadas por favor tienen que trabajar ok ok luis ya entonces tienen que trabajar por favor contestar las preguntas quien ya ¿tiene más o no? ¿tiene más o no? 钧 ¿tiene más o no? Ya terminó, muy bien. Ya contestó las preguntas. No, me hice la primera. Ah, la primera. Ok. Entonces ya tengo que hacer la primera y la tarea se hace. Sí, si usted ya terminó y quiere realizar la tarea de esta clase, no hay ningún problema. Puede realizarla para que siga trabajando. Utilice la regla, ¿no? Como yo le indiqué, utilicen la regla. Ya. En la parte de acá, utilicen la regla. Si les hace más fácil, ya como les indiqué, pueden hacer el cuadrito de los datos, ¿no? Pero si no, si lo hacen directamente, ya, con el gráfico de barra. Sí. Ah, no, le dice. Según la gráfica, ¿a quiénes se le realizó las preguntas? Ajá, ¿a quiénes fueron los que se le realizaron las preguntas? Ahí está. Niños. No, no, no se dice. No, no, no se dice. No, 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 no. Niños. El número de estudiantes. Estudiantes. Esto. Estudiantes. Muy bien. Sí, porque si usted me dice niño, está mal contestado, ¿no? Porque es número de estudiantes, ¿no? Aquí está. Muy bien. Ok, José. Tiene el problema con la cámara. Ok. Gracias por. La primera pregunta era, ¿qué es el número de estudiantes? A ver, dígame, mi amor. En la primera pregunta, según la gráfica, adquiere seis preguntas. Son las preguntas. ¿Al número de estudiantes? No, aquí lo que se coloca es el número de estudiantes porque tiene que poner aquí los números, no sea los números. Por eso dice número de estudiantes, pero usted acá no va a poner el número de estudiantes, sino que va a poner, según la gráfica, a quiénes se les realizaron las preguntas, se las realizaron a los estudiantes. Sí, disculpen. ¿A cuántas personas se les preguntó y ponemos el número de niños? ¿Cómo, cómo? ¿A cuántas personas se les preguntó y ponemos el número de niños? Claro. Ahí tiene que ver cuántos estudiantes fue que se les preguntó, ¿no? Mis, ¿cómo? Mis, la pregunta. No sé, no sé, pero. ¿Quién se les preguntó? ¿Ponemos actividades? Dígame, mi amor. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, primero vamos a alzar la manito virtual, ¿ya? Para yo poderle contestar porque, este, hable el uno, hable el otro y entonces no se les entiende. A ver, vamos con Ana Paula. Dígame, Ana Paula. Mis, ¿dónde dice sobre qué se les preguntó? ¿Las ponemos actividades? No, ahí está, en letra grandota está, ¿qué es lo que se les pregunta? Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Eso, muy bien. Tienen que... Gracias. A ver, chicos, cuando ustedes estén contestando las preguntas, tienen que identificar bien, ¿no? Revisar bien qué es lo que se les está preguntando, ¿no? Ya, dígame, Emily. Nada a mí si eso es lo que le quería preguntar. Ya, ok. A ver, este, Dominic. Que iban según la gráfica a quién se les realizaron las preguntas. Ya, a ver, es, Dominic. Usted mismo conteste. ¿A quiénes se les realizaron las preguntas? De acuerdo a lo que usted ve en el gráfico, porque usted tiene que observar es el gráfico. ¿A quiénes se les realizaron? Remise aquí el gráfico, todo el gráfico. ¿A quiénes se les realizaron? ¿Qué observó, Dominic? ¿A quiénes se les realizaron las preguntas? ¿Vale? Los estudiantes. Eso, muy bien. ¿Por qué? Porque está en la parte de aquí, ¿no? Dice número de estudiantes, ¿no? A ellos se les realizó la encuesta, ¿no? Ana, dígame, Ana. ¿A cuántas personas se les preguntó? Son 40 niños. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A ver, vamos a habilitar el chat. Cuando nos pregunta a cuántos, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? Coloquen en el chat. Muy bien, Briana. Muy bien, Briana Malagón. ¿Ya? Buenos días, mi amor. Ana Olvera, muy bien. Jerónimo, muy bien. Muy bien, Dania. Muy bien. Se tiene que sumar, ¿no? Porque nos está pidiendo un total, ¿no? Porque dice, ¿a cuántas personas se les preguntó? Entonces, como está indicando a cuántas personas. Y cuatro eligieron, otros eligieron practicar deporte. Otros eligieron ver televisión. Otros, escuchar música. Otros, jugar videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar para saber a cuántas personas, ya, le gustan esos pasatiempos. No, a cuántas personas les preguntó. Ya, entonces, ahí tengo que colocar eso. ¿Misa, la primera, qué clase? No entiendo esa pregunta, este, Emily, este... En la primera. Pero, ¿qué primera? No entiendo. Porque en la primera tenemos nosotros el gráfico. Y dice, respondo a las siguientes preguntas de acuerdo a la gráfica. Es la primera pregunta. En la primera. Ya, a ver, Emily, ya dijimos. Cinco. A ver, la primera dice, según la gráfica, ¿a quiénes se les realizaron las preguntas? ¿A quiénes se les realizaron? A los estudiantes. A los estudiantes, porque yo no veo aquí que se les ha preguntado a los perritos, que se les ha preguntado a los arquitectos. Número de estudiantes. Se les ha preguntado a las madres de familia, ¿no? Aquí dice, número de estudiantes, ¿no? Y aquí nos están dando unos datos. Número de estudiantes. A ver, Jerónimo. Minis, según la gráfica, ¿a quiénes se les realizaron las preguntas? Ahí yo puse, a los estudiantes se les realizaron las preguntas. ¿Está bien? Sí, le realizaron las preguntas a los estudiantes. Muy bien, aquí, si no hay problema. A los estudiantes. Si usted desea, le puede poner a los estudiantes, o si no, le coloca. Le realizaron las preguntas a los estudiantes, ¿no? Ya, Noelia. Minis, ya terminé. Ok, mi amor, muy bien. Ahí está su actividad. Ya contestó las preguntas. Ya, muy bien. Ahí está. Ok. Ya, todo lo que, este, si nos dan una... Un gráfico de barra, ¿no? Y nos dice, ya, que tenemos que contestar las preguntas. Nosotros tenemos que basarnos en este gráfico. O sea, no está inventado. O sea, no es que vamos a colocar aquí cualquier cosa. No. Tenemos que ver el... Por eso le dice, respondo las siguientes preguntas de acuerdo a la gráfica. Entonces, tenemos que observar y analizar la gráfica para poder contestar las preguntas. Carlos, dígame, Carlos. Ya terminó. Muy bien, Carlos. Minis. Ok, Carlos. Ya terminó. Muy bien. Dígame, mi amor. La pregunta es que tenemos que sumar. Dígame, Emily. La pregunta es que... ¿Qué prefieren escuchar música o practicar deporte? A ver, la... Este... Dígame, la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué prefieren escuchar música o practicar deporte? Hay que sumar. No. Ahí usted tiene que comparar. Dice, ¿qué prefieren más? Dice. ¿Qué prefieren más? ¿Escuchar música o ver televisión? Televisión. De acuerdo a los datos que usted ve aquí, ya cuántos son de ver televisión y cuánto es de escuchar música. Entonces, usted tiene que contestar aquí. Si los estudiantes prefieren más escuchar música, le pone aquí escuchar música. Si los estudiantes prefieren más ver televisión, usted le pone, prefieren ver más televisión. Aquí no tiene que sumar. O sea, aquí no le dice la anterior que decía cuántos más les gusta ver televisión que... No, ahí no. Ahí le está preguntando a qué prefieren más, escuchar música o ver televisión. Tenemos que analizar el gráfico, ¿no? De acuerdo a lo que nos da. Los datos, ¿no? De acuerdo a lo que nos da los datos. Dale, ya está. Ya terminó la cabeza. Aquí hace bien. A ver. Lo utilizó con regla. Lo hizo con regla. Sí, acá está bien. En contra de la regla estoy haciendo con mi casa. Muy bien, píntelo, píntelo, ¿ya? Píntelo. Ya la pinta para que se vea, ¿ya? Sí, para que se pueda diferenciar ya cada uno de los datos. A quien le gusta el baloncesto. Dígame, Dania. Ya también terminó. Muy bien, Dania. Sí, que sí en la segunda. Ya, en la segunda, ya tenemos que hacer, esa es una tarea, ¿no? Pero si usted ha terminado y la quiere hacer, no hay ningún problema, ¿no? En la segunda, que es la tarea de nuestra clase, dice, realizar el ejercicio y representar en gráfico de barra. ¿Qué tenemos que hacer? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que tenemos que hacer, ¿no? Donde dice, número de estudiante. Ya no vamos a poner este número de estudiante, ¿no? Ya tenemos que poner otro dato, ¿no? Dígame, ya lo pinté. Ok, Jorge. A ver. Muy bien, ahí está. Ok, Jorge. Ya, entonces, aquí usted tiene que hacer ese gráfico y colocar, ¿no? A cuántas personas le gusta el clima, ¿no? A cuántas personas le gusta el voleibol, a cuánto le gusta el... Tenemos que hacer, en la tarea de nuestra clase, tenemos que hacer un gráfico de barras. Sí, tienen que hacer este de aquí. Esta parte de aquí. En vez de poner aquí, leer, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner ciclismo, ¿no? En donde dice atletismo, ¿ya? Aquí también vamos a, en vez de poner practicar deporte, ponemos atletismo, ¿no? Cada uno así. Hacemos aquí el gráfico, ¿ya? Y a cuánto le gusta, ¿no? ¿Cómo sabemos a cuánto le gusta? Porque vamos a contar, ¿no? Tenemos aquí ciclismo. Vamos a buscar cuántas personas de ciclismo le gustan, ¿no? Y ponemos ahí los numeritos, ¿no? Martínez, voy a ir al baño. Sí, voy a ir al baño. Sí, ya terminé. Ok. Gracias, mamá. Dígame. Dígame. Ya, ¿dónde dice la pregunta? Voy a poner la hoja. Ya. Espérenme un ratito. Ya, ahí está la hoja. ¿Cuál pregunta, Elia? ¿Cuál pregunta, Elia? Ya. La pregunta que dice, ¿sobre qué se les preguntó? Esa, Elia, ¿sobre qué se les preguntó? La de arriba. La de arriba. ¿A quiénes se les realizaron las preguntas? ¿A quiénes se les realizaron? De acuerdo al gráfico que usted ve aquí. ¿A quiénes se les realizaron? ¿A quiénes se les realizaron? Elia. Elia, ¿de acuerdo a lo que usted ve? ¿A quiénes se les realizaron? Ahí dice. A los estudiantes. Eso, a los estudiantes. Entonces, usted tiene que colocar aquí a los estudiantes. Se les realizó a los estudiantes. Ya, porque aquí le está dando los datos, ¿no? En esta de acá no hay problema. Ustedes le pueden poner, aquí ya se le está diciendo, ¿no? Se les preguntó a los estudiantes de tercero, ¿no? Aquí ya le está indicando que se les preguntó a los estudiantes de tercero. Entonces, ustedes tienen que poner aquí estudiantes de tercero, ¿no? Cuando hagan el gráfico. ¡No! ¡No! No. ¡Gracias!